Fangirl por Rainbow Rowell Capítulo 11 El pasillo estaba en perfecto silencio. Todos los que vivían en Pwn Hall se encontraban en algún lugar más, divirtiéndose. Kat miró la pantalla de su ordenador y escuchó la voz de la profesora Piper en su cabeza de nuevo. Siguió esforzándose por recordar toda la conversación, repitiéndola y repitiéndola, en cada momento, forzando un dedo en la garganta de su memoria. Hoy, al comienzo de la clase, la profesora Piper les había entregado sus escenas con narradores informales. A todos excepto a Kat. Hablaremos después de clases, ¿está bien? Le dijo la profesora con esa gentil y honesta sonrisa que tenía. Kat había pensado que esa excepción debía ser algo bueno, que a la profesora Piper realmente le había gustado su historia. A ella realmente le gustaba a Kat. Lo podías decir porque conseguía más de esas suaves sonrisas que el resto de la clase. Con creces, más que Nick. Y esa escena era la mejor que Kat había escrito en todo el semestre. Lo sabía. Tal vez la profesora Piper quería hablar sobre ello con más detalle, o tal vez iba a decirle que tomara su clase avanzada el próximo semestre. Tenías que tener permiso especial para registrarte. O tal vez solo... Algo bueno. Algo. Kat. Dijo la profesora Piper cuando todos los demás se habían ido y Kat se encontraba de pie frente a su escritorio. Siéntate. La sonrisa de la profesora Piper era más suave que nunca, pero todo estaba mal. Sus ojos se veían tristes y apenados, y cuando le tendió a Kat su informe, había una pequeña y roja F escrita en una esquina. La cabeza de Kat se alzó de golpe. Kat. Dijo la profesora Piper. No sé qué hacer con esto. Realmente, no sé qué estabas pensando. Pero... Dijo Kat. ¿Es así de malo? ¿Podría su escena realmente haber sido peor que la de los demás? Malo o bueno, ese no es el punto. La profesora Piper sacudió la cabeza y su largo y salvaje cabello se balanceó de un lado a otro. ¿Esto es plagio? No. Dijo Kat. Lo escribí yo. ¿Lo escribiste tú? ¿Eres la autora de Simon Snow y el heredero de Meish? Por supuesto que no. ¿Por qué la profesora decía eso? Esos personajes. Todo este mundo pertenece a alguien más. Pero la historia es mía. Los personajes y el mundo hacen la historia. Dijo, la mujer más vieja, como si estuviera suplicando que Kat entendiera. No necesariamente. Kat podía sentir cuán rojo estaba su rostro y su voz estaba rompiéndose. Sí, dijo la profesora Piper. Necesariamente. Si te pidieron que escribieras algo original, no puedes robarle la historia a alguien más y reorganizar a los personajes. No es robar, como lo llamarías entonces. Pedir prestado, dijo Kat, odiando estar discutiendo con la profesora Piper. Ni siquiera quería que la mirada en su rostro fuera así de fría y cerrada, pero no era capaz de detenerse. Rediseñar, rejuntar, probar, robar. No es ilegal. Todos los argumentos le llegaban fácilmente a Kat. Todo era una justificación para el fanfiction. No son mis personajes, pero tampoco estoy tratando de venderlos. La profesora Piper siguió sacudiendo la cabeza, más decepcionada de lo que había lucido minutos atrás. Pasó las manos a lo largo de sus pantalones. Sus dedos eran pequeños y en uno de ellos llevaba un gran y angosto anillo color turquesa que sobresalía cerca de su nudillo. Aunque sea legal, es difícilmente pertinente. Te pedí que escribieras una historia original, a ti, y no hay nada original allí. No creo que usted entienda, dijo Kat. Salió más como un lloriqueo. Miró hacia su regazo, avergonzada, y vio la roja F de nuevo. No creo que tú entiendas, Kat. Dijo la profesora, su voz deliberadamente calmada. Y realmente quiero que lo hagas. Esto es una universidad. Lo que hacemos aquí es real. Te permití entrar a este curso superior, y hasta aquí me has impresionado enormemente. Pero este fue un error inmaduro. Y lo que tienes que hacer ahora es aprender de él. Kat mantuvo la boca cerrada. Aún quería discutir. Había trabajado duro en esa tarea. La profesora Piper siempre les decía que escribieran lo que estuviera más cerca de su corazón. Y no había nada más cercano a su corazón que Bas y Simon. Pero Kat asintió y se levantó. Incluso se las arregló para decir un tímido, Gracias, mientras salía de la sala. Pensar en ello de nuevo hacía que la piel en el rostro de Kat se sintiera como si estuviera ardiendo. Miró hacia el carboncillo de Bas fijado detrás de su laptop. Se encontraba sentado sobre un oscuro trono tallado, Un brazo encima de su pierna, Y la cabeza inclinada hacia adelante con un láguido desafío. El artista había escrito en la parte inferior de la página con perfecta caligrafía. ¿Quién sería sin mí Snow? Un virgen de ojos azules que nunca ha lanzado un puñetazo. Y debajo de eso, El inimitable Magic Kat. Kat cogió su teléfono de nuevo. Había llamado a Gren al menos seis veces desde que se fue de clases. Cada vez, la llamada iba directo al buzón de voz. Cada vez, Kat se preocupaba más. Si pudiera hablar con Gren, se sentiría mejor. Gren la entendería probablemente. Había dicho todas esas cosas malas sobre Bas y Simon hacía semanas, Pero la había estado bebiendo. Si Gren supiera cuán molesta se sentía Kat en ese momento, No se comportaría mal. La entendería. La haría sentirse bien. Gren era realmente buena en ello. Si Gren estuviera allí, Kat se rió. Lo que salió como un yuriqueo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mierda! Pensó Kat. ¿Por qué todo está saliendo como un yuriqueo? Si Gren estuviera allí, haría una fiesta de emergencia con Kanie. Primero, se pasaría sobre la cama. Ese era el protocolo en casa. Cuando las cosas eran demasiado intensas. Como cuando Gren descubrió que Jess Sandons le engañaba. Cuando Kat se molestó porque su jefe en la librería creía que no sonreía lo suficiente. Cuando su padre actuaba como un zombi y no se detenía. Una de ellas se paraba sobre la cama y pretendía mover una palanca imaginaria. Algo así como un switch en el aire gritando. ¡Fiesta de emergencia con Kane! Y entonces, era el trabajo de la otra persona correr hacia la computadora y reproducir la lista de reproducción. Emergencia Kane. Y luego, ambas saltaban y bailaban, gritando las letras de las canciones de Kane y West hasta que se sentían mejor. A veces, tomaba un tiempo. ¡Ay! Estoy autorizada a armar una fiesta de emergencia con Kane. Pensó Kat, riéndose de nuevo. Esta vez, salió suavemente, pero pareciendo más como una risa. No es como si necesitase un quórum. Alcanzó su laptop y abrió la lista de reproducción de Kane. Había altavoces portátiles en uno de los gabinetes. Los sacó y los conectó. Luego, subió el volumen al máximo. Era viernes por la noche. No habría nadie en el edificio. Tal vez ni siquiera en el campus. A quien pudiera molestar. ¡Ay! ¡Fiesta de emergencia con Kane! Kat se subió a la cama para anunciarlo, pero permaneció en silencio. Se sentía tonta y patética. ¿Había algo más patético que una fiesta de baile de una persona? Se paró frente a los altavoces en su lugar y cerró los ojos. Sin bailar realmente. Únicamente balanceándose y susurrando las canciones. Después del primer verso, se encontraba bailando. Kane siempre conseguía meterse bajo su piel. Era el antídoto perfecto para cualquier frustración. Para cuando estaba lo suficientemente enojada, indignada o... Del tipo, el mundo nunca sabrá cuán ridículamente maravillosa soy. Lo suficientemente poeta. Con los ojos cerrados, Kat casi podía pretender que Gwen estaba bailando al otro lado de la habitación, sujetando una réplica de la varita de Simon Snow como micrófono. Después de unas cuantas canciones, Kat ya no necesitaba pretender. Si alguno de sus vecinos se encontraba en casa, le habrían escuchado gritar las canciones. Kat bailó e hizo rap, y bailó. Y eventualmente, alguien estaba golpeando la puerta. ¡Ay, maldita sea! Tal vez los vecinos sí están en casa. Abrió la puerta sin mirar y bajarle el volumen a la música. Kane fastidiaba sus pensamientos, pero lista para disculparse. Era Levi. ¡Rigán no está aquí! Gritó Kat. Levi dijo algo, pero no lo suficientemente alto. ¿Qué? Gritó. ¿Entonces quién está aquí? Gritó Levi sonriente. Levi siempre sonriente, llevando una camiseta de franela escocesa con las mangas desabotonadas en las muñecas. Ni siquiera tenía confianza para vestirse a sí mismo. ¿Quién está allí escuchando rap? ¡Yo! Dijo Kat. Estaba jadeando. Trató de no jadear. Se inclinó hacia ella, así no tendría que gritar. No puedo creer que te guste este tipo de música, Carter. Siempre pensé que te iba la música sombría y alternativa. Estaba burlándose de ella, y solo las emergencias genuinas tenían permitido interrumpir la fiesta de emergencia con Kane. ¡Vete! Kat comenzó a cerrar la puerta. Levi la detuvo con una mano. ¿Qué estás haciendo? Dijo riéndose y cabeceando en el haciendo. Sacudió la cabeza porque no podía pensar en algo razonable para decir, y porque no importaría de todas formas. Levi nunca era razonable. Fiesta de baile de emergencia. ¡Vete! ¡Oh, no! Dijo Levi, empujando a la puerta y deslizándose en el interior. Era demasiado delgado. Y alto. Kat cerró la puerta detrás de él. No había ningún protocolo para esto. Habría llamado a Graham para consultarle si hubiera alguna probabilidad de que contestara el teléfono. Levi se paró frente a Kat. Su rostro serio. Por una vez. En serio. Por una vez. Su cabeza moviéndose de arriba a abajo deliberadamente. Así que... Dijo en voz alta. ¿Una fiesta de baile de emergencia? Kat asintió. Y asintió. Y asintió. Levi también asintió. Y luego Kat comenzó a reír, rodándole los ojos mientras movía las caderas de un lado al otro. Solo un poco. Y entonces sus hombros. Y luego estaba bailando de nuevo. Más tensa que antes. Sus rodillas y codos apenas se movían, pero bailando. Cuando miró de nuevo a Levi, estaba bailando también. Exactamente de la forma en que lo habría imaginado si alguna vez lo hubiera hecho. Demasiado lento y suelto. Pasando los dedos por su cabello. Amigo, ya lo entendimos. Eres bueno. Sus ojos brillaban con absoluta alegría. Haciendo que las luces lucieran tenues. Kat no podía dejar de reír. Levi atrapó su mirada y se rió también. Y entonces, estaba bailando con ella. No cerca ni nada, ni siquiera cerca. En realidad, solo la miraba, moviéndose con ella. Y luego, Kat estaba bailando con él. Mejor que él, lo que era lindo, se dio cuenta de que se mordía su labio inferior y se detuvo. Comenzó a hacer rap en su lugar. Kat se sabía esas canciones al revés y al derecho. Levi arqueó las cejas y sonrió. Se sabía el coro, por lo que rapeó junto a ella. Bailaron hasta la próxima canción. Y luego hasta la otra. Y la siguiente. Levi caminó hacia ella. Tal vez ni siquiera lo hizo adrede, pero Kat se subió a su cama de todas formas. Él se rió y saltó a la de Regan, prácticamente golpeando su cabeza contra el techo. Siguieron bailando juntos, imitando los ridículos movimientos del otro, balanceándose al final de las camas. Era casi como bailar con Gwen. Por supuesto, no era así. Realmente, realmente no era así. Y entonces la puerta se abrió. Kat se alejó de golpe y cayó sobre su colchón, balanceándose y cayendo al suelo. Levi estaba riéndose tan fuerte que tuvo que aferrarse de la pared con ambas manos. Regan entró y dijo algo, pero Kat no consiguió escucharlo. Alcanzó su escritorio y cerró la laptop, deteniendo la música. La risa de Levi resonaba en el repentino silencio. Kat estaba completamente sin aliento, ya que había aterrizado mal. ¡Qué demonios! Dijo Regan, más pasmada que enojada, o al menos Kat no creía que luciera enojada. Fiesta de baile de emergencia. Dijo Levi, bajando de un salto de su cama y estirándose para ayudar a Kat. Se afirmó en el escritorio y se levantó. ¿Estás bien? Preguntó Levi. Sonrió y asintió. ¿Conocías esto de Carter? Le dijo Levi a Regan, su rostro aún brillando con diversión. ¡Escupe fuego! Sí, bueno, todo ha sido así hoy. Dijo Regan, dejando su bolsa en el suelo y sacándose los zapatos. ¡Hay mierda rara en cada esquina! Voy a salir. ¿Vienes? Seguro. Levi se volvió a sacar. ¿Tú vienes? Regan miró a Kat y frunció el ceño. Kat sintió algo pegajoso floreciendo en su estómago de nuevo. Tal vez la escena con la profesora Piper estaba repitiéndose. O tal vez no debería haber estado bailando con el novio de su compañera de cuarto. Deberías venir, dijo Regan. Parecía sincera. Kat tiró del dobladillo de su camiseta. Nah, ya es tarde. Voy a escribir. Alcanzó su teléfono y lo revisó. Tenía un mensaje nuevo de Gren. En Moogies. Ven ahora. 911. Kat revisó la hora. Gren le había escrito hacia 20 minutos mientras y y Levi bailaban. Puso el móvil en el escritorio. Y comenzó a ponerse las botas encima de los pantalones de su pijama. ¿Está todo bien? Preguntó Levi. No, no lo sé. Kat sacudió la cabeza. Se sentía avergonzada de nuevo y asustada. Su estómago parece estar emocionado al tener algo nuevo que malinterpretar. ¿Qué es Moogies? Es un bar, dijo Levi, cerca del East Campus. ¿Cuál es el East Campus? Levi la abordeó y cogió su móvil. Frunció el seño hacia la pantalla. Te llevaré. Tengo mi auto. ¿A dónde la llevarás? Preguntó Regan. Levi le lanzó el teléfono de Kat mientras se ponía el abrigo. Oh, estoy segura de que está bien, dijo Regan mirando el mensaje. Probablemente solo ha bebido demasiado. Es el comportamiento obligatorio de un novato. Aún así tengo que ir a buscarla, dijo Kat cogiendo su móvil. Por supuesto que sí. Estuvo de acuerdo, Levi. El 911 es el 911. Miro a Regan. ¿Vienes? No si no me necesitas. Se supone que nos encontraríamos con Ana y Matt. Te alcanzaré más tarde, dijo Levi. Kat ya estaba de pie junto a la puerta. Tu hermana está bien, Kat, dijo Regan. Casi, pero no totalmente suavemente. Solo está actuando como una persona normal. El auto de Levi era una camioneta. Una grande. ¿Cómo podía costearse la gasolina? Kat no quería ninguna ayuda para subirse, pero el estribo no estaba. Lo que le hacía una camioneta de mierda, se dio cuenta. Y habría tenido que subir a cuatro patas si Levi no hubiera cogido su codo. La cabina olía como a gasolina y a granos de café tostados. El cinturón de seguridad estaba atascado, pero se las arregló para abrocharlo. Levi saltó en su asiento suavemente y le sonrió. Estaba tratando de ser alentador, se dio cuenta Kat. Ah, ¿cuál es el East Campus? Preguntó. ¿En serio? ¿Por qué no estaría hablando en serio ahora mismo? Es la otra parte del campus. Dijo. ¿Dónde está la escuela? Kat se encogió de hombros impaciente y miró por la ventana. Había estado sesquillando desde la tarde. Las luces parecían húmedas manchas en la calle. Afortunadamente, Levi conducía lento. ¿Y la escuela de derecho? Dijo. También está en los dormitorios y una perfectamente adecuada bolera. Y una lechería. ¿En serio? ¿Nada de eso te suena? Kat dejó que su cabeza descansara contra el vidrio. El calefactor de la camioneta aún soltaba aire frío. Habían pasado media hora desde que recibió el mensaje. Media hora desde el 911. Ay, ¿cuál lejos está? A unos cuantos kilómetros. A diez minutos de aquí, tal vez más debido al agua. El East Campus es donde se hacen casi todas mis clases. Kat se preguntó si Gwen estaba sola. ¿Dónde se encontraba Courtney? ¿No se suponía que saldrían juntas? Hay un museo. Dijo Levi. Y un centro educacional internacional de colchas. Y la comida en el hall de las residencias es espectacular. Ay, estaba equivocada. Tener una hermana gemela se suponía que tenía que ser como tu propio observador. Tu propio guardián. Mejores amigos incorporados. Su padre les había comprado camisetas que decían eso para su cumpleaños número 13. Aún las utilizaban de vez en cuando. Aunque nunca al mismo tiempo. Era divertido o irónico, lo que sea. ¿Cuál es el punto de tener una hermana gemela si no permites que cuide de ti? Si no dejas que pelee por ti. El East Campus es mucho mejor que el City Campus. Y ni siquiera sabes que existe. La luz en frente se volvió roja. Y Kat sintió los neumáticos girar debajo de ellos. Levi cambió de marchas. Y la camioneta se detuvo de forma perfecta. Tuvieron que aparcar a varios metros del bar. Todo en la calle era bar, bloques y bloques de ellos. No van a dejarme entrar. Dijo Kat deseando que Levi caminara más rápido. Soy menor de edad. En Moogies nunca revisan tu identificación. Ni siquiera he estado en un bar. Una docena de chicas salieron por la puerta de frente a ellos. Levi agarró la manga de Kat y la empujó fuera del camino. Lo sé. Dijo. Está bien. No está bien. Dijo Kat. Más para sí misma que para Levi. Si estuviera bien, no me necesitaría. Levi tiró de su manga de nuevo y abrió una pesada y oscura puerta sin ventanas. Kat miró la señal de neón encima de sus cabezas. Solo las letras Oogies y un trébol de cuatro hojas brillaban. Había un gran tipo sentado en un taburete leyendo el diario de Nebraska con una linterna. Alzó la luz hacia Levi y sonrió. Hola, Levi. Levi sonrió de regreso. Hola, Jacqueline. Jacqueline abrió una segunda puerta con una mano sin siquiera mirar a Kat. Levi lo palpeó en el brazo mientras lo pasaban. Estaba oscuro y abarrotado en el interior del bar. Las personas presionadas hombro a hombro. Había una banda tocando en una plataforma del tamaño de un sofá cerca de la puerta. Kat miró a su alrededor, pero no podía ver más allá de la multitud de cuerpos. Se preguntó dónde se encontraba Gren. ¿Dónde habría estado Gren hace cuarenta y cinco minutos? ¿Escondiéndose en el baño? ¿Apretugada contra una pared? ¿Se había enfermado? ¿Desmayado? Le sucedía a veces. ¿Quién había estado aquí para ayudarla? ¿Quién la había lastimado? Kat sintió la mano de Levi en su codo. Vamos, dijo. Se movieron más allá de una mesa llena de gente bebiendo chupitos. Uno de los tipos chocó contra Kat y Levi lo apartó con una sonrisa. ¿Vienes a pasar el rato aquí? Le preguntó Kat cuando pasaron la mesa. Sí, cuando hay alguna banda tocando. Levi y ella se desplazaron más allá de la plataforma, más cerca de la barra. Un movimiento cerca de la pared llamó la atención de Kat. La forma en la que alguien se arreglaba el cabello. Gren, dijo Kat, caminando rápidamente hacia ella. Levi sujetó su brazo y se puso delante de ella tratando de despejar el camino. Gren, gritó Kat sobre la multitud antes de que estuviera incluso lo suficientemente cerca como para que Gren le escuchara. El corazón de Kat latía apresuradamente. Trató de fijarse en lo que sucedía alrededor de Gren. Gren. Un tipo estaba de pie delante de ella, sus brazos enjaulándola contra la alfombrada pared. ¡Gren! Kat apartó uno de los brazos del tipo y él retrocedió, desconcertado. ¿Estás bien? ¿Kat? Gren sostuvo una oscura botella de cerveza a medio camino hacia su boca, como si su brazo se hubiera estancado allí. ¿Qué estás haciendo aquí? Me dijiste que viniera. Gren resopló. Su rostro estaba sonrojado y tenía los párpados caídos debido al alcohol. No te he dicho nada. Me enviaste un mensaje. Dijo Kat, mirando con el seño fruncido al enorme tipo hasta que retrocedió. Ven a Moogies 911. ¡Oh, mierda! Gren sacó el teléfono de sus vaqueros y miró hacia él. Tuvo que mirarlo por un segundo antes de que pudiera centrarse. ¡Oh, eso era para Courtney! ¡Se equivocada! ¿Se equivocada? Kat se congeló. Luego lanzó las manos hacia el aire. ¡Oh, estás de broma! ¡Hola! Dijo alguien. Ambas se giraron. Un tipo que parecía de una fraternidad estaba a un pie de distancia, asintiendo hacia ellas. Frunció los labios y sonrió. ¡Mmm, gemelas! ¡Vete a la mierda! Dijo Gren, volviéndose a su hermana. Mira, lo siento. ¿Estás en problemas? Preguntó Kat. ¡No! Dijo Gren. ¡No, no, no! Bastante caliente. Dijo el tipo. ¿Entonces por qué el 911? Demandó Kat. Porque quería que Courtney viniera rápido. Gren agitó su botella de cerveza hacia el escenario. El tipo que le gusta está aquí. Amigo, échale un vistazo. Gemelas calientes. ¡Novecientos onces para emergencias! Gritó Kat. Estaba tan ruidoso aquí que tenías que gritar, lo que hacía demasiado fácil perder la paciencia. ¿De verdad crees que eso es apropiado? Kat escuchó a Levi decir en su voz sonriente para extraños. Follarse gemelas, hombre. Eso es la fantasía, ¿cierto? ¡Cálmate, Kat! Dijo Gren, frotándose los ojos con el dorso de su mano. No como que en realidad llame al 911. ¿Te das cuenta de que son hermanas, verdad? Dijo Levi, su voz cada vez más dura. Estás hablando de incesto. El tipo rió. No, estoy hablando de comprarles bebidas hasta que empiecen a liarse. ¿Eso pasa contigo y tu hermana? Levi se apartó de Kat, acercándose al tipo y su amigo. ¿Quién coño te ha educado? Levi, no lo hagas. Kat tiró de la chaqueta de él. Esto sucede todo el tiempo. ¿Eso ocurre todo el tiempo? Sus cejas se alzaron y se movió hacia el tipo. Estas dos chicas tienen padres. Ellas tienen un padre. Y nunca deberían tener que preocuparse de cómo van a terminar en un bar. Degradadas por algún pervertido que todavía se masturba con videos de Girls Gone Wild. Eso no es algo de lo que un padre debería tener que pensar. El tipo pervertido no estaba prestando atención. Miraba lascivamente a Kat y a Gwen por encima del hombro de Levi. Gwen se dio la vuelta y él arqueó su labio de nuevo. Levi se acercó a la mesa del tipo. No tienes que mirarlas de esa forma, solo porque se parecen, jodido pervertido. Otro tipo de la fraternidad se acercó, llevando tres cervezas y los miró. Sonrió cuando vio a Kat y a Gwen. Hmm, gemelas. Jodida fantasía, ¿eh? Dijo el primer tipo. Entonces, antes de que nadie lo viera venir, el chico de pie junto a Gwen, el más grande, que había estado enjaulándola, caminó pasando a Levi. Golpeó al ebrio pervertido justo en la barbilla. Levi miró hacia el tipo grande y sonrió, dándole una palmada en el hombro. ¡Oh, Jandro! Los amigos del pervertido estaban ayudándolo en el suelo. Levi tomó la manga de Kat y comenzó a pujar a Jandro en la multitud. Jandro arrastró a Gwen detrás de él. Vamos, dijo Levi. Fuera, fuera, fuera. Kat podía oír las maldiciones que el pervertido estaba gritando detrás de ellos. ¡Vete a la mierda, flores en el ático! Gritó Levi de vuelta. Prácticamente cayeron por la puerta principal. El gorila se puso de pie. ¿Todo bien, Levi? ¡Oh, borrachos! Dijo Levi sacudiendo su cabeza. Jackal regresó al bar. Gwen ya estaba fuera de la acera, gritándole al tipo grande. A Jandro. ¿Era su cita? Kat se preguntó. ¿O solo alguien que lanzó un puñetazo por ella? ¡No puedo creer que hayas hecho eso! Dijo Gwen. ¡Te podrían haber arrestado! Lo golpeó en el brazo y él la dejó. Levi golpeó al otro brazo de Jandro en un tipo de saludo. Eran de la misma estatura, pero Jandro era más fornido. Un chico de pelo oscuro probablemente mexicano. Bueno, pensó Kat, vistiendo una camiseta roja a cuadros. ¿Quién va a ser arrestado? Preguntó alguien. Kat se dio la vuelta. Courtney. Pisando fuerte hacia ellos en sus tacones rosas de 12 centímetros. ¿Por qué están de pie afuera de esta mierda? No lo estamos, dijo Kat. Nos estamos yendo. Pero acabo de llegar aquí, se quejó Courtney. Miró a Gwen. Gwen, ¿están no ahí dentro? Nos vamos, dijo Kat a Gwen. Estás borracha. Sí. Gwen sostuvo su botella de cerveza. Finalmente. Vaya. Ahí va, dijo Levi, agarrando la botella y dejándola caer en el cubo de basura detrás de ella. En base al contenedor. Esa era mi cerveza, objetó Gwen. Un poco más fuerte, chica menor de edad. No creo que todos los policías de la calle te hayan escuchado. Estaba sonriendo. Kat no lo estaba. Estás borracha, dijo. ¿Te vas a casa? No, Kat, no. Estoy borracha y me quedo fuera. Ese es el jodido punto de haber salido. Se tambaleó y Courtney se rió, poniendo un brazo alrededor de ella. Gwen miró a su compañera de habitación y empezó a reírse también. Ay, todo es un jodido punto contigo, dijo en voz baja Kat. El agua nieve estaba golpeando sus mejillas como grava. Gwen tenía pequeños trozos de hielo en su pelo. No voy a dejarte sola, sí, dijo Kat. No estoy sola, replicó Gwen. Está bien, Kat. Kat, la sonrisa de Courtney no podría ser más condescendiente o más cubierta de pintalabios rosa. Estoy aquí. Han solo está aquí, le sonrió coqueteando a Handro. La noche es joven. La noche es joven, gritó Gwen, apoyando su cabeza contra el brazo de Courtney. No puedo solo. Kat sacudió la cabeza. Está jodidamente frío aquí afuera. Courtney abrazó a Gwen de nuevo. Vamos. No a Moogies, dijo Handro, comenzando a alejarse. Miró de vuelta a Kat y por un segundo, ella pensó que iba a decir algo, pero siguió caminando. Gwen y Courtney le siguieron. Courtney pisó fuerte. Gwen no miró atrás. Kat los observó caminar por la calle y desaparecer bajo el otro signo roto del neón. Se secó el hielo de sus mejillas. Oye. Escuchó a alguien decir después de un frío y húmedo minuto. Levi, aún de pie detrás de ella. Vamos, dijo Kat, mirando la acera. Por encima de todo lo que estaba yendo mal en ese minuto, Levi debía de estar pensando que ella era una idiota. Los pantalones de pijama de Kat estaban empapados y el viento estaba soplando a través de ellos. Tembló. Levi pasó a su lado, tomando su capucha y tirando de ella por encima de su cabeza en su camino. Ella lo siguió hasta su camioneta. Ahora que se dio cuenta de lo fría que estaba, sus dientes comenzaron a castañar. Ya lo tengo, dijo cuando Levi intentó ayudarle a entrar. Esperó a que él caminara a través de la camioneta para subir al asiento. Levi se sentó al volante y encendió la camioneta, accionando la calefacción y limpia parabrisas, sosteniendo sus manos en las rendijas de ventilación. Cinturón de seguridad, dijo después de un minuto. Oh, perdón. Kat hurgó buscando el cinturón de seguridad. Se abrochó el cinturón. La camioneta aún no se movió. Hiciste lo correcto. Lo sabes. Levi no, dijo Kat. No lo sé. Tenías que ir a verla. 911 es 911. Y luego la dejé completamente perdida con un extraño y una tonta. El tipo no pareció un extraño, dijo Levi. Kat casi sonrió porque no había discutido por la parte de tonta. Soy su hermana. Se supone que debo cuidarla. No contra su voluntad. ¿Qué pasa si se desmaya? ¿Tiene que pasar tanto? Kat lo miró. Su cabello estaba mojado y se podía ver las huellas por donde habían pasado los dedos. No quiero hablar más de esto, dijo ella. Está bien. ¿Tienes hambre? No. Miró su regazo. La camioneta aún no se movía. Porque tengo hambre, dijo él. ¿No se suponía que te reunirías con Ruegan? Sí, más tarde. Kat se ruborizó de nuevo. El hielo en su pelo se estaba derritiendo y entrando en sus ojos. Estoy en pijama. Levi puso la camioneta en reversa. Conozco el lugar justo. Los pantalones de pijama no eran un problema. Levi la llevó a una parada de camionetas 24 horas cerca del pueblo. Nada de Lincoln estaba demasiado lejos de la entrada del pueblo. El lugar parecía que no había sido redecorado nunca, como si tal vez hubiera sido construido hace 60 años a partir de materiales que ya estaban rotos y agrietándose. La camarera comenzó virtiendo el café sin siquiera preguntar si querían algo. Perfecto, dijo Levi, sonriendo a la camarera y quitándose el abrigo. Ella puso la crema en la mesa y acarició su hombro con afecto. —¿Vienes mucho? —preguntó Kat cuando la camarera se fue. —Más que otros lugares, supongo. Si pides picadillo de carne en conserva, no tienes que comer por días. ¿Crema? Kat no pedía menudo café, pero asintió de todos modos. Y él espolvoreó sobre su taza. Puso el platillo de vuelta y lo miró fijamente. Escuchó a Levi exhalar. —Ah, sé cómo te sientes en este momento, dijo. Tengo dos hermanas pequeñas. —No sabes cómo me siento. Kat arrojó tres paquetes de azúcar. —No es solo mi hermana. —¿De verdad hacen eso los tipos todo el tiempo? —¿Hacer qué? Kat levantó la vista hacia él y él miró hacia otro lado. —La cosa de gemelas. —Oh, eso. Removió su café, haciendo sonar la cuchara demasiado fuerte contra su taza. —No todo el tiempo. Únicamente los borrachos, o como cuando caminamos por la calle. Él hizo una mueca. —Oh, la gente es depravada. La camarera regresó y Levi se iluminó por ella. Predecible. Ordenó carne picada de ternera. Kat se quedó con el café. —Ella lo perderá, dijo él cuando la camarera se alejó a su puesto. —Ruegan es de lo cierto. Es una cosa de novatos. —Soy estudiante de primer año y no voy a emborracharme. —¡Livay río! —Cierto. A causa de que estás demasiado ocupada organizando bailes. —¿Cuál es la emergencia de todos modos? Kat lo vio reír y sintió el pegajoso nudo en su estómago. —Profesora Piper, Simon, Bass. —Genial. Una roja F. —¿Estabas anticipando una emergencia? —preguntó, aún sonriendo. —O quizás convocando una, como la danza de la lluvia. —No tienes que hacer esto, dijo Kat. —¿Hacer qué? —Intentar hacerme sentir mejor. Sintió las lágrimas venir y su voz temblar. —No soy una de tus hermanas pequeñas. La sonrisa de Levi cayó completamente. —Lo siento, dijo. Todas las burlas se habían ido. —Yo... Yo pensé que tal vez te hubiera gustado hablar de ello. Kat miró de nuevo su café. Sacudió su cabeza un par de veces. Tanto como para decirle que no, como para apartar el escozor de sus ojos. Llegó su carne picada en conserva. Todo un lío. Él movió la taza de café de cada la mesa y echó la carne en su platillo. Kat se lo comió. Era más sencillo que discutir. Había estado discutiendo todo el día y hasta ahora nadie la había escuchado. Y además, la carne picada estaba realmente buena, como si estuviera hecha con carne fresca de verdad. Y había dos huevos fritos encima. Levi echó más en el plato de ella. —¿Ocurrió algo en clase? Dijo Kat. No lo miró a los ojos. Quizás podría usar eso de hermano mayor en ese momento. Ella era en realidad la gemela menor. Después de todo, tenía que aceptar su realidad le gustara o no. —¿Qué clase? Preguntó él. —¿Escritura de ficción? —¿Estás tomando escritura de ficción? —¿Es eso en realidad una clase? —¿Eso es realmente una pregunta? —¿Tiene esto algo que ver con tu cosa por Simon Snow? Kat bajó la mirada y se sonrojó. —¿Quién te ha hablado de lo mío con Simon Snow? —Nadie ha tenido que decírmelo. Tienes cosas de Simon Snow por todas partes. Eres peor que mi primo de diez años. —Levice sonrió. —Él parecía aliviado de estar sonriendo de nuevo. —Ruigan me dijo que escribes historias sobre él. —Oh, así que Ruigan te lo dijo. —Eso es siempre en lo que estás trabajando, ¿verdad? Escribiendo historias sobre Simon Snow. Kat no sabía qué decir. Sonaba ridículo cuando Levi lo dijo. —No son solo historias. —Dijo. Él dio un mordisco gigante a la carne, su cabello aún mojado y cayendo, húmedo, rubio en sus ojos. Lo echó hacia atrás. —¿No lo son? Kat negó. Eran solo historias, pero no eran historias de cualquier cosa. Simon no era cualquier cosa. —¿De qué conoces a Simon Snow? —preguntó ella. Él se encogió de hombros. —Todo el mundo conoce a Simon Snow. —¿Has leído sus libros? —He visto las películas. Kat rodó sus ojos demasiado fuerte. Le dolió. Realmente. Tal vez porque aún estaba al borde de las lágrimas. En el borde y punto. —Así que no has leído los libros. —No soy realmente una persona de libros. —Esa puede ser la cosa más estúpida que me has dicho. —¿Qué? —No cambies el tema. —Dijo Levi sonriendo más. —Escribes historias de Simon Snow. —Creo que es divertido. —Sí. —Dijo Levi. —Pero también es algo genial. Háblame de tus historias. Kat presionó los dientes del tenedor en el mantel. —Son solo... ...como... Tomo a los personajes y los coloco en situaciones nuevas. —¿Cómo escenas eliminadas? —¿Cómo escenas eliminadas? —A veces. —Más como los... —¿Y si... —¿Cómo... —¿Y si Buzz no fuese malvado? —¿Y si Simon nunca encontró las cinco hojas? —¿Y si Agatha las encontró en su lugar? —¿Y si Agatha era malvada? —Agatha no podía ser malvada. Sostuvo Levi, inclinándose hacia adelante y apuntando a Kat con su tenedor. —Ella es puro corazón, un león del amanecer. Kat entrecerró sus ojos. —Ay, ¿cómo sabes eso? —Te lo dije. He visto las películas. —Bueno... En mi mundo, si quiero hacer a Agatha malvada, puedo. O puedo convertirla en un vampiro. O puedo hacer que sea un león de verdad. —A Simon no le gustaría eso. —A Simon no le importa. Él está enamorado de Buzz. Levi soltó una carcajada. —No te dan muchas oportunidades de usar esa palabra, pensó Kat, pero esta es una de ellas. —Simon no es gay —dijo él. —En mi mundo lo es. —Pero Buzz es un némesis. —No tengo que seguir ninguna de las reglas. El libro original ya existe. No es mi trabajo reescribirlo. —¿Es tu trabajo hacer a Simon gay? —Te estás guiando por lo de gay —dijo Kat. Estaba inclinada ahora, también. —Es una distracción —dijo Levi. Los chicos soltaron una risa o una risita nerviosa. Kat odiaba las palabras risita nerviosa. —Ese es el punto del fanfiction —dijo ella. —Es que consigues jugar dentro del universo de alguien más, reescribir las reglas o doblarlas. La historia no tiene que acabar cuando Gemma Leslie se cansa de ella. Puedes estar en este mundo, este mundo que amas, por todo el tiempo que quieras mientras te mantengas pensando nuevas historias. —Hm, fanfiction —dijo Levi. —Sí. Kat estaba avergonzada por cómo de sincera sonaba, lo emocionada que se sentía cada vez que hablaba de eso. Estaba tan acostumbrada a mantenerlo en secreto, asumiendo que la gente pensaría que era un monstruo nerd y una pervertida. —Tal vez Levi pensaba todas esas cosas ahora. Quizás solo encontraba a los frikis y pervertidos divertidos. —¿Fiesta de emergencia de baile? —preguntó él. —Oh, cierto. Se sentó en el reservado de nuevo. Nuestro profesor nos pidió que escribiéramos una escena con un narrador poco fiable. Escribí algo acerca de Simon y Buzz. —Ella no lo entendió. Pensó que era... que era plagio. Kat se obligó a sí misma a utilizar esa palabra. Sintió el alquitrán despertar y retorcerse en su estómago. —Pero... era tu historia. —dijo él. —Sí. —No es exactamente plagio. Le sonrió. —Ella necesitaba encontrar más palabras para la sonrisa de Levi. —Ay, tenía demasiadas de ellas. Esta era una pregunta. —Fueron tus palabras, ¿verdad? —Correcto. —Mmm. Quiero decir, puedo ver por qué a tu profesora no le gustaría que escribas una historia de Simon Snow. —No. La clase no se llamaba Escritura de Fiction para Fans. —Pero yo no lo llamaría plagio. —¿Es ilegal? —No. —Siempre que no quiera venderlo. —Gelites le dice que a ella le encanta el fanfiction. Quiero decir, que a ella le encanta la idea. En realidad no lo leyó. —¿Tu profesora te denunció? —¿A qué te refieres? —¿Te denunció ante un tribunal? —Oh, ella nunca mencionó eso. —Lo habría mencionado. —Dijo él. —Por lo que... —Bien. Movió su tenedor en línea recta entre ellos, sosteniéndolo como un lápiz. —No es gran cosa. Solo no entregar más fanfiction. —Aún se sentía como un gran problema. A Kat todavía le dolía el estómago. —Ella... —Ella solo me hizo sentir tan estúpida y... —Desviada. —Levió y volvió a reír. —¿De verdad esperas que una anciana profesora de inglés esté de acuerdo con un fanfiction de Simon Snow gay? —Ella no mencionó eso de gay. —Dijo Kat. —Desviada. —Elevó una ceja. Las cejas de Levi eran mucho más oscuras que su cabello. Demasiado oscuras realmente. Y arqueadas, como si las hubiera dibujado. Kat se sintió a sí misma sonreír, a pesar de que estaba tratando de mantener su postura todavía. Sacudió la cabeza. Luego bajó la mirada a su comida y tomó un pequeño bocado. Levi echó más huevos y picadillos en el plato de ella. Oculto por el castillo, quedándose fuera toda la noche, regresando a casa en la mañana con hojas en su cabello. Vas estaba tramando algo. Simon estaba seguro de ello, pero necesitaba pruebas. Penélope y Agatha no se estaban tomando en serio sus sospechas. —Está conspirando, diría Simon. —Él siempre está conspirando, respondería Penélope. —Es amenazador, diría Simon. —Él siempre es amenazador, respondería Agatha. —Es muy alto. —No más que yo. —Mmm, un poco. No era solo la intriga y lo amenazante. Vas estaba tramando algo. Algo más allá de su invisibilidad crónica. Sus ojos gris perla inyectados en sangre y ensombrecidos. Su cabello negro había perdido lustre. Usualmente frío e intimidante. Últimamente, Vas parecía distante y acorralado. Simon lo había seguido por las catacumbas la noche anterior por tres horas. Y aún no tenía una pista. Del capítulo 3 Simon Snow y las cinco hojas Copyright 2008 Por Gemma T. Leslie Ay, hola. Perdón de verdad por tardarme otra vez. Tres semanas. Y pues feliz año nuevo, ¿no? Más que nada. Vamos a darle duro este año. Voy a ponerme las superpilas para poder grabar bien estos audiolibros y terminarlos. Y terminar lo antes posible todos los programados que ya tengo. Sí, me está costando, si les doy sincero, un poco de trabajo. Porque otra vez no estoy en mi casa. Pero ya esta semana retomo actividades normales. Así que voy a poder tomarme por lo menos un día a la semana para grabar. Y estarles entregando mínimo un audiolibro por semana. Porque sí, de verdad, el año pasado me súper descuidé. Y creo que hubo un tiempo en donde dos meses por lo menos no grabé absolutamente nada. Pero no, o sea, ya me cansé de eso. Quiero realmente... Pues más que nada entregarme al canal, ¿no? Porque ustedes están aquí esperando y yo siento muy feo de irme así de la nada sin subir nada. O sea, sí, se me han complicado las situaciones y por eso no he podido subir. No ha sido por flojera. Ha sido porque realmente no he podido. Pero quiero darme el tiempo para entregarles a ustedes pues estos proyectos, ¿no? Bueno, otra vez retomo. ¡Feliz año nuevo! Lamento otra vez haberme desaparecido casi tres semanas. Pero ya estoy de regreso. Y pues ya. Voy a estar aquí haciendo nuevos proyectos porque ya estoy muy emocionada. Casi llegamos a los mil suscriptores. Y tenía pensado que una vez alcanzado este número de suscriptores comenzaré con reseñas. Que era lo que muchos de ustedes me habían comentado que empezara a ser, ¿no? Así que sí, otra vez les voy a hacer caso. Voy a comenzar con reseñas. Pero primero Dios voy a terminar un proyecto para ya después empezar otro si están de acuerdo. Bueno, echemosle muchas ganas chicos. Y de verdad muchísimas gracias por su paciencia y sus comentarios. Intento responderles lo más rápido que puedo. Y me llego a tardar a veces con unos. Pero es porque se me pasa, se los juro. Pero les voy a responder tarde que temprano. Pero les respondo. Y bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo. ¡Feliz 2019!